Los cuatro intendentes de la zona norte volvieron a reunirse, esta vez en el ICO, el Yacht Club Olivos. Abrió Jorge Macri expresando el haber decidido pedir una reunión formal de la región metropolitana al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de esto así hablaba. En lo que hace al primer tema, y después ya hablo a que acompañen con agregados, aunque nos parece el tema central, hemos decidido pedir una reunión formal desde la región metropolitana norte al gobernador de la provincia de Buenos Aires con su equipo de seguridad, ministro, el que esté en ese momento, para discutir la situación en la que creemos se encuentra la problemática de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el compromiso y los recursos, sobre todo policiales, y discutir también algunos aspectos vinculados al tema justicia. Más allá del discurso conceptual del gobernador al que todos adherimos respecto de a veces la libertad que está teniendo la justicia en liberar a presos con antecedentes, son muchos los proyectos que se han presentado en la Cámara y que no han podido ser tratados justamente muchas veces por el bloque que representa al gobernador. Entonces queremos también hacer un planteo en ese sentido y puntear en detalle los recursos afectados de la provincia, lo que hace a policías de seguridad en cada uno de nuestros municipios, porque seguimos notando un retirarse de manera sostenida del gobierno de la provincia, en ese sentido después cada intendente podrá agregar su visión. A mí me gustaría compartir con ustedes un dato que es contundente. La cantidad de efectivos policiales en el año 2010 en Vicente López era de 383, en el 2011 371, en el 2012 350 y hoy solamente 315. Esto es un déficit gravísimo que además transforma esos 315 en alrededor de 200 efectivos en situación de seguridad en calle para cubrir los cuatro turnos. Así que hagan ustedes la cuenta de cuánto policía real en situación de brindar seguridad a la sociedad tenemos y se entiende parte del dramatismo que estamos viviendo como sociedad más allá del creciente esfuerzo que venimos haciendo en cada uno de los municipios. Una vez finalizada la apertura del anfitrión, se abrió la conferencia de prensa y a continuación veremos una versión reducida de la misma con Gustavo Poce, Luis Andreotti, Julio Zamora y al final Sergio Massa. Preguntas y respuestas. Aquí. En cuanto al tema de la policía comunal, el otro día Sergio Massa dijo que estaba dispuesto a que los legisladores del Frente Renovador discutan el proyecto de Marcelo Zahín, que es el Frente para la Victoria. ¿Cómo se entiende entonces que se trate tanto el tratamiento en la legislatura? Lo que se buscó es que de la manera más sencilla mostrar en los hechos la voluntad de cambio a partir de esta masa crítica más importante que significa el Frente Renovador y la elección de masa, mostrarle a la sociedad que la elección de masa significa un cambio y entre esos estaba el tratamiento de la ley de policía comunal. El senador Jorge Bonofrio, que preside la Comisión de Seguridad en el Senado, sacó un dictamen de mayoría para ser tratado en la sesión de ayer. Y en la sesión de ayer lo que ocurrió es que por primera vez el oficialismo no bajó a la sesión para hacerla caer, para dejarla así, por lo... Magistris, perfecta gobernense, y como el tema es económico, le voy a preguntar al contador. Es que le pegamos una serie por todos lados, pero le digo, ¿usted le prestó plata o le prestó 30 aviones? Bueno, el municipio tiene una situación con las provincias, todos los municipios, y la provincia, y ahora lo pusieron en el presupuesto, no podemos invertir que en otro lado que sea distinto a los dos provincias. Pero a su vez, la provincia saca bonos o títulos. Nosotros la única forma de defender algo es la inflación, porque la provincia paga en este caso 18%, a la inflación del 25%, perdemos 7 puntos todos los... Es decir, no tenemos otro tipo de defensa. Bueno, entonces nosotros en el momento que tenemos liquidez invertimos en bonos que nos da el 18%, pero nosotros le estamos haciendo un favor a las provincias en ese sentido. Pero el favor no es porque si va bien la provincia, también le va bien a los municipios, le va bien a los vecinos. Nosotros respetamos la parte institucional. Lo que esperamos, que Scioli respete a mi forma, porque lo que le exigimos nosotros, no es que nos ayude, le exigimos que cumpla con su obligación. Tanto Gustavo Posse como Jorge Máquez tuvieron reuniones con el gobernador y muy buen clima, aún más ustedes expresaron la buena predisposición de la gobernación. ¿Qué pasó en el medio? Que no se escucha muy de compromiso. Es raro que no te sirve, porque cuando no se cumplen los compromisos uno se enoja. Nosotros vamos a ir a una nueva reunión que la que estamos pidiendo con toda la voluntad de encontrar soluciones. Digamos, más allá del reclamo sostenido de haber sido incumplidos aquellos compromisos, vamos a volver a reiterar porque es nuestra tarea. La gente no nos dice, peleense, la gente nos dice, solucionen los problemas. ¿Qué idea tenés para cuando no estés transitando tanto estos lugares que estés transitando la Nación, que estés en el futuro? Si es que tenés alguna idea distinta a la que lleva adelante por la Nación. A ver, lo primero que te quiero decir es que siempre voy a transitar estos lugares de donde estés, así que porque soy parte de la región y porque trabajo convencido y sobre todas las cosas seguro de que la región metropolitana norte es una muestra clara de que la diversidad, más allá de lo que terminó pasando, de que la diversidad puede servir hasta para eso, hasta para generar después espacios comunes. Y creo que en ese sentido el trabajo en la región en temas de seguridad, en temas turísticos, en temas de obras, en temas de planificación sobre los límites, es un ejemplo que deberían seguir muchos. Yo creo que la región metropolitana norte es un modelo a seguir y es un modelo que no solamente ha dado resultados en términos políticos, sino en términos concretos para la vida de la gente. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.